Bienvenidas y bienvenidos a este video de Astrología Evolutiva donde vamos a hablar de los tránsitos que están ocurriendo la primera quincena del mes de julio porque estamos a mitad de año, mi querida gente. Y en este video les voy a dar un montón de consejos porque están pasando muchas cosas en el cielo especialmente con todo lo referente a los vínculos y las relaciones. Este es un periodo de renacer del amor, de transformaciones fuertes de nuestros vínculos. Ya sea que estés en pareja, que estés soltera, estés soltero porque no vamos a hablar solamente de relaciones asociadas al amor sino amistades, vínculos entre compañeros de trabajo, socios. Hay una energía que nos va a pedir mucha conciencia en cómo nos vinculamos. En la medida que nos hemos ido transformando, en la medida que vamos descubriendo más quiénes somos, la vida te pide que seas más coherente con cómo te relacionas. Es decir, que dejes de culpar siempre a la otra persona y veas cuáles son tus patrones, tu herida, tu apego, tu fantasía, tus idealizaciones, lo que no quieres ver en ti que marca tus dinámicas vinculares. Y créanme, con la entrada de Lilith en Libra el 29 de junio, eso que no quiero ver de mis relaciones, ya sea en los vínculos de a dos o en mi forma de relacionarme, se va a mostrar. Entonces voy a hablar en detalle de un tema que para mí es central casi toda la segunda mitad del año que es el tema de las relaciones. Porque está el Nodo Sur en Libra, porque está Lilith en Libra, porque si vienen más eclipses en Libra. Entonces, y también justamente esta primera quercena de julio hay un montón de temitas astrológicos que van a hacer que esto sea algo dominante en nuestra vida. Insisto, ya sea que esté soltera, no se soltera, da lo mismo, ya, va a ser muy dominante. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en estos días? Primero que nada, tengo que contarles que esta gran intensidad de sensibilidad que hemos tenido estos días de junio, donde podemos estar mucho más emocionales, mucho más sensibles, de repente sintiendo emociones que nos angustian mucho, es algo que va a seguir la primera quincena de julio, pero con una dosificación más suave y con una manera un poquitito más fácil de integrar, aceptar y respirar lo que estoy sintiendo. Porque en junio lo que ocurrió es que las aguas subieron. Entonces, quiero que entiendan que de repente estaba sintiendo cosas que tenían que ver con su infancia. Estaba sintiendo memorias que estaban reprimidas y guardadas. Incluso podían estar sintiendo cosas que ni siquiera eran de ustedes, porque con Neptuno tan abierto. Estaba yo absorbiendo las emociones del entorno. Entonces, de repente me podía sentir completamente sobrepasada, sobrepasado por lo que estoy sintiendo. Mi consejo que yo les di y que yo también practiqué, porque a mí también me pasó muchas veces, de no entender por qué estoy sintiendo tanto y por qué están surgiendo tantas emociones incómodas, como yo les dije, dejen correr el agua. Que el agua va a salir un poco sucia en un comienzo, pero después se va a limpiar. Sigo manteniendo el mismo espíritu. Vamos a seguir estando muy sensibles. Pero traten de no resistirse ni separarse, sino de ver qué es lo que estas emociones me están tratando de decir de lo que realmente es importante dentro de mí. Para poder fluir mucho más con el tema de las relaciones, porque imaginémonos, hagamos una metáfora, imaginémonos que dentro nuestro existe una cueva, una cueva, y dentro de esa cueva hay una laguna. Ese es tu mundo inconsciente del agua de tu mundo emocional. Normalmente, ¿qué pasa con ese mundo del agua? Está completamente revuelta. A pesar de que hay una cueva y hay una tormenta adentro. Entonces, cuando tratamos de sentir y conectar, sentimos un estado de ansiedad, de angustia muy fuerte. Esta energía de agua y de Neptuno, lo que nos está haciendo, nos invita a mirar eso. Lo primero que vas a ver es este revoltijo, pero si tú sigues contemplando y aceptando y fluyendo y sintiendo y buscando ayuda quizás terapéutica para sentir, lo que empieza a pasar es que esa agua de esa laguna comienza a tranquilizarse. Nos da miedo a esa tranquilidad, porque es una sensación de vacío, también muchas veces incómoda. Entonces, curioso, buscamos esa calma, pero nos da miedo a esa calma. Estos también son emociones que pueden surgir como en dualidad durante estos periodos. Este espacio de conexión con nuestro mundo interno, porque Venus va a tener un trígono a Neptuno y el Sol va a tener un trígono a Neptuno, sobre todo a la final de la quincena de julio. Pero esta capacidad de armonizar, esta conexión, nos puede dar espacio de mucho amor, de mucha sensibilidad con nosotras mismas, con nosotros mismos. Se recomiendan actividades que potencien no tanto el pensar, aunque está Júpiter y Géminis, que quiere aprender de todo, pero ya está disminuyendo esa energía de aire. Muchos espacios de arte, de sensibilidad e inspiración. Es muy importante. Un tema central que también les quiero hablar tiene que ver, y esto es muy importante, estamos en la mitad del año. Y no solamente estamos en la mitad del año, sino que tenemos que Plutón, Neptuno, Neptuno desde el 2 de julio, y Saturno van a estar retrogrados. Retrogrados. ¿Han escuchado el término retrogrado? ¿Qué significa que un planeta esté retrogrado? Que aparentemente, aparentemente con respecto a la Tierra, el planeta no está avanzando en la dirección normal, es como que se estuviera moviendo en dirección opuesta, es como que estuviera retrocediendo en el cielo, como que avanzó y retrocedió. Bueno, ¿qué significa entonces esta retrogradación en tu vida, en mi vida, y cómo la podemos aprovechar? Yo, el consejo más, más, más importante que le puedo dar, más allá de todos los temas de amor y relaciones que les vaya a hablar, es que se den un día, un día, o ahora, esta primera quincena de julio para recapitular y evaluar su año. Y que los planetas estén retrogrados es el espacio perfecto para hacerlo. Yo el otro día grabé un podcast con Yanina, de Sabiduría Psicodélica, que me hizo una entrevista maravillosa. Vean, ese podcast está muy bueno. Y Yanina, en el comienzo de la entrevista, estaba hablando justamente de la mitad del año, de la importancia de recapitular. Yo tomo lo que dice ella y lo quiero agarrar acá. Tú, probablemente, a principios del 2024, tenías sueños, aspiraciones, metas, tenías, de cierta manera, un camino en el cual querías ver. Este momento, en la mitad del año, es el periodo perfecto para evaluar cómo va tu año. ¿Qué tan lejos estás o tan cerca estás de hacia dónde querías ir? Ojo, puede ser que en tu evaluación te des cuenta que en realidad lo que yo quería a principios de año ya no me hace sentido. Aplausos. O quizás evalúas y dices, no, yo quiero seguir haciéndolo, pero me estoy alejando, me estoy acercando. ¿Qué cambios tienes que hacer dentro de ti y en tu vida? Ahora, con todos estos planetas retrogrados, y ya les voy a explicar qué significa cada uno, con todos estos planetas retrogrados, ¿qué cambios tengo que hacer yo? ¿Qué adaptaciones tengo que hacer yo? ¿Qué aprendizajes? Para poder fluir con un año de mucha energía, de salto al vacío, donde, insisto, no se puede planificar mucho, se puede tratar de controlar, pero lo más importante es evaluar cómo estoy yo con respecto al año. Este ejercicio te puede ayudar muchísimo todo el segundo semestre. Tenemos que darnos tiempos de parar. Y los planetas retrogrados justamente nos dicen eso. ¿Qué significa que Plutón está retrogrado? Ojo, está retrogrado hasta el 11 de octubre, que se pone directo. Que Plutón esté retrogrado es una invitación a la introspección. O una invitación, bueno, todo. Plutón, Neptuno y Saturno, pero de mirar qué pasó este año y evaluar Plutón en la muerte y la transformación. ¿Qué en mi vida terminó? ¿Qué en mi vida se murió? Entendiendo que no es un fracaso que se hayan muerto cosas, porque un año con tanta energía de muerte y transformación, muchas cosas que quería, ellos se iban a morir. Se iban a morir igual. Porque, aunque yo no supiera, tenían tiempo limitado de vida o ya habían cumplido su largo ciclo de vida. Mirar qué se murió y preguntarme realmente si he hecho el duelo, si me he permitido parar un minuto y quizás llorar. Porque quizás toda esta angustia es que pasaron todas estas cosas tan fuertes y no me ha dado un tiempo para integrarlo. También que... Y esto va a ser muy importante el tema de las relaciones, porque la sombra de las relaciones se va a empezar con mucha fuerza. Revisar tu sombra. ¿Qué aspectos tuyos, oscuros, surgen que tienes miedo de ver? Cuando Plutón está retrogrado es un periodo maravilloso para trabajar la sombra. Yo lo vengo haciendo un montón. Quiero una pista para trabajar la sombra que te está molestando mucho en este minuto de tu vida. Una persona, un grupo de gente, trabájalo. Yo, por ejemplo, hago gestals, con silla casilla y trabajo mucho mi sombra. Y me doy cuenta que lo que estoy detestando de algún tipo de persona, un grupo o una persona particular, está mostrando algo a mí. Y eso es lo que te está pidiendo Plutón. También, muy importante, chica, chico, que está viendo esto. Plutón retrogrado es una invitación a empoderarme. No se trata tanto de los desafíos que encuentro afuera, sino de mirar mis grandes miedos. ¿A qué le tienes terror? No hace cinco años, ahora. ¿Qué es lo que tienes más miedo dentro de ti que te da terror que pase? Plutón retrogrado te invita a mirar eso y enfrentarlo. Y a ver qué es lo peor que puede pasar si pasa eso. Eso es mucho más potente con un acompañamiento terapéutico. Entonces, ¿qué significa Saturno retrogrado? Por el otro lado, miren, Saturno retrogrado, Saturno es el señor del karma. pero no es como el señor del karma como de días pasadas en este Saturno el que te hace pagar tus... te castiga por equipar lo que hiciste en el pasado. Bueno, Saturno es un planeta asociado a la reacción, a la acción y la reacción. Saturno te dice, mira, todo lo que te pasa a ti es una consecuencia de algo que tú hiciste. Es una cadena de acciones y reacciones. Entonces, evalúa tu año y date cuenta qué acciones tuyas condujeron a que pasara lo que está pasando o lo que ha pasado este año. Y al mismo tiempo, Saturno siempre te da la oportunidad de remediarlo. Si yo me doy cuenta que hay algo que no estoy haciendo bien y como ya conozco un poco de función en la vida, puedo suponer que va a producir esto que quizás no me va a gustar, en este periodo Saturno retrogrado responsabilízate de lo que has hecho y arreglalo para que las reacciones que produzcas sean más armónicas. También, Saturno retrogrado te hace preguntarte qué responsabilidades que tienes en tu vida en este minuto realmente quieres tener y cuáles tienes que soltar. Hay algunas que quiero, otras que no quiero, pero tengo y no me queda otra. Perfecto, pero Saturno te dice, evalúalo y te evalúa y te dice qué tienes que aprender. ¿Qué tienes que aprender con Saturno retrogrado? Es ser honesto, ¿sabes que me falta aprender ciertas cosas? Voy a pedir ayuda, no para que me lo resuelvan, sino para aprender algo nuevo. Eso te dice Saturno retrogrado. Y Neptuno retrogrado, que está hasta el 7 de diciembre, Saturno retrogrado está hasta el 15 de noviembre, esas faltan varios meses para ambos. Neptuno retrogrado te invita a ver tu fantasía. Es que todo el tiempo nos estamos inventando una fantasía, una fantasía del amor o de nuestro trabajo o de nuestra vida. Y Neptuno retrogrado te dice, a ver, desilusionate de tu fantasía. Porque muchas veces esas fantasías son escapismo, son cosas que no pueden pasar en la realidad. ¿Qué fantasías te han llevado a escaparte de vivir la vida realmente? Y por otro lado, Neptuno retrogrado también es una fuerte invitación a esa conexión espiritual, a esa cueva emocional dentro de nosotros. ¿Ya? Entonces, chicas, chicos, el mejor consejo que les puedo dar es hacer ese proceso. Antes de continuar con los temas de relaciones de pareja, les quiero recordar que está mi novela Gaia completamente disponible. Así que voy a dejar el link para que lo puedan ingresar y buscar. ¿Ya? Están en Busca Libre y en Amazon. Y también les recuerdo que está el curso gratuito de Introducción a la Astrología. Si quieren aprender la Astrología, qué mejor que con un curso de cuatro horas completamente gratuito hecho por mí para ti. Y si tú ya te decidiste a estudiar Astrología, recuerda hasta la formación online que puedes comenzar cuando quieras. Todas las clases están grabadas, o sea, tú lo puedes estudiar a tu ritmo, pero también tienes todos los meses tres clases conmigo en vivo e indirecto donde respondo tus dudas que analizo casos. Vamos a entrar a hablar del amor, pero antes vamos a hablar de la energía ya. Porque, chicas, chicos, si en este minuto de su vida para ustedes es importante lograr algo, alcanzar algo y avanzar con algo profesional, un proyecto personal, es un muy buen periodo. Muy buen periodo. Hay mucha energía disponible hacia ese avance. Entonces, querías contarles un poquitito de esto para que lo aprovechen. Primero que nada, Saturno, el PC, le está haciendo un trígono al Sol en Cáncer. Comenzó a finales de junio y se mantiene toda la primera quincena de julio. ¿Qué significa esto? Que la realidad te apoya. Que la realidad, el sistema, vas a sentir apoyos. O sea, te van a fluir las cosas para avanzar en lo que tú quieres hacer. Pero esto no es gratis. Esto no es Júpiter. Júpiter es te apoyo y te doy todo sin que tengas que hacer ningún esfuerzo. No, no. ¿Qué te dice Saturno? Ponte metas, ponte objetivos, trabaja, dedícate, concentra tu energía en lograr algo y vas a sentir una fuerte fluidez en los proyectos. Así que, si hay un momento, una quincena para revangarse las mangas y ponerse a trabajar que te va a fluir es ahora. ¿Ya? O sea, maravilloso. Segundo tema, hay una alineación de energía masculina muy fuerte, muy fuerte, que tiene una delgada línea roja que puede ser una energía de avance extraordinario o de destrucción extraordinaria. Entonces, mi consejo, lo que les quiero explicar un poco cómo funciona esta energía para que la puedan utilizar bien, sanamente, para ir avanzando, construyendo y destruyendo lo que tengan que ir haciendo como una máquina que va reciclando y destruyendo cosas para ir construyendo. Me da un poco esa sensación de energía que es que Marte en Tauro está en conjunción con Urano en Tauro y tiene un trígono con Plutón en Acuario. ¿Qué significa eso? Que tu guerrera, tu guerrero está lleno de una energía de potencia de una fuerza plutoniana, de una capacidad de creer que puede salir a enfrentar cualquier tipo de desafío con un valor extraordinario y con un Urano que le va a dar una creatividad, una originalidad, una originalidad, ideas y una capacidad de actuar de una manera muy diferente como lo sueles hacer, innovando. Entonces, claramente, esto te dice no actúes como siempre actúas. O sea, si siempre sales a hacer las cosas de esta manera, este no es el periodo para hacerlo. Esto va a hacerlo de una manera muy diferente. Yo te recomendaría, mira lo que te voy a recomendar, que trates de incorporar nuevas tecnologías, especialmente inteligencia artificial, en tus proyectos y en tus objetivos. Porque ahí estás canalizando ese Urano loco, creativo en mi actuar, cómo la tecnología actúa me puede ayudar a lograr lo que yo quiero. Especialmente con Tauro que tiene que ver con manifestar algo que estoy buscando para tener mayor estabilidad, para tener mayor abundancia, algo que quiero construir en el mundo. Entonces, salir actual, movilizarse, ser valiente, no tenerle miedo a los conflictos y los desafíos. No, 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 todo lo contrario. O sea, conflicto, desafío, bienvenido sea que estoy con esta energía y lo voy a traspasar. ¿Ya? Ahora, cuidado con una cosa. Mira, esta es la carta del simbolón para Marte-Urano, que es básicamente Urano, que es loquillo, está medio deforme, está como un monstruito y se está quemando porque se comió unos hongos y se volvió medio loco. Y la tortuga, que es la que está ahí, se está riendo, que es la energía de Tauro. ¿Qué significa esto? Ten cuidado con la impulsibilidad, ser demasiado impulsiva y ser demasiado exagerada, exagerado, porque ese Marte-Urano todo lo quiere ahora ya. Entonces, entender que la creatividad y la innovación lo pongo en el día a día soltando un poco la expectativa de cuánto tiempo me va a tomar, porque pide una presencia, Urano-Marte en su vibración más alta pide una presencia consciente de las acciones que hagan. Entonces, si te está yendo mucho al futuro, vuelve acá al presente. ¿Ya? También una sombra que puede tener Marte-Urano con Plutón es falta de empatía, violencia, destructividad, egoísmo. Entonces, también regular un poco si fuiste por tu meta y estás masacrando gente por llegar a esa meta, fíjense lo que puede pasar a nivel colectivo. Bueno, ¿me entienden? Pueden aumentar los conflictos en este periodo, lamentablemente. Pero a nivel individual, fíjate de ser demasiado individualista, egoísta o ser demasiado impociente. También esta configuración puede generar mucha rabia acumulada, mucha rabia acumulada. Generalmente cuando hay tránsitos complicados con Marte, pueden tener accidentes. Entonces, cuidado con los accidentes, cuidado con acumular rabia. Un consejo muy importante, para en el día, si estás muy enojada, estás muy tensionada, tensionado, descarga. Baila, haz deporte, salga a correr, invita, pégale un cojín, pero no acumules rabia, que esa rabia va a tender a explotar. ¿Ya? Ya, ahora vamos a entrar al tema central de este video, que son las relaciones. Las relaciones. Ya les dije, durante todo el segundo semestre, el tema de las relaciones es un tema demasiado importante, demasiado importante. Y cuando hablo de relaciones, entendámoslo de cierta manera. Estoy yo a nivel individual. Estoy yo a nivel vincular, que es lo que ocurre en mis dinámicas cuando comparto de a dos con una u otra persona y están las dinámicas grupales. La energía de transformación y de coherencia del 2024 está muy puesta en lo vincular, en cuestionarte por qué te relacionas de la forma que te relacionas. ¿Qué esperas tú de tus vínculos? De pareja, de amistad, de socias, de socios. Y te va a mostrar, quiero que entiendas algo, te va a mostrar este año lo que no puedes seguir en tus vínculos. Lo que no puedes seguir en tus vínculos. Esto que no puedes seguir puede tener que ver que hay dinámicas en el vínculo, si estoy con cualquier tipo de relación, que ya no se pueden sostener y se tienen que ir transformando. Pero más importante que eso, que en ti, en tu forma de relacionarte y vincularte, tienes que empezar a hacerte cargo de mirar y transformar, madurar, para cambiar tu forma de vincularte. Es decir, temas de rechazo, temas de abandono, temas de codependencia, temas de falta de límites, temas de intensidad emocional, temas de proyección de herida de mi infancia a las personas que quiero. O sea, cuando estoy en pareja, no es mi pareja, es mi mamá que me está hiriendo. O sea, tengo una regresión a mi infancia. O sea, te estás dando a decir que realmente te hagas cargo porque todo eso se va a mostrar pero a mí, a mí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo que te están diciendo sobre todo la vida nos está diciendo es transformate a nivel individual y empieza a transformar tus vínculos que en los próximos años lo colectivo y lo global va a ser muy importante. Pero lo global no puede tener un alto nivel de conciencia. No podemos tener grupos conscientes si a nivel individual estamos en un desastre y no sabemos gestionarnos. Y si a nivel vincular seguimos ni como niñas, niñas siendo berrinches con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan que es el trasfondo. Entonces, lo primero que quiero decir asociado al tema de las relaciones es que Lilith entra en Libra el 29 de junio de 2024 hasta el 27 de marzo de 2025 teniendo claro que el nodo sur sigue en Libra hasta enero del próximo año teniendo en claro que el eclipse solar del 2 de octubre que es en Libra es en conjunción con el Libra. Es decir, chicos, chicos, Libra, la energía de Libra ¿Qué es la energía de Libra? Se ha dicho un montón de veces. Es la energía que busca armonía, equilibrio, buena onda, conciliación, que haya paz, esa energía. Entonces, lo que nos va a mostrar en la vida son nuestros desequilibrios excesivos, las polaridades que no quieres ver. Por esto, probablemente, te va a poner muy tolerante va a decir esta persona así, 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 pero en realidad estás proyectando partes tuyas que no quieres ver. ¿Ya? Entonces, vámonos primero al significado que le dicen Libra relaciones, insisto, relaciones de amor, cualquier tipo de relación. ¿Qué es lo primero que te dice el hijo en Libra? Es, ¿por qué estás en esta relación? ¿Qué estás esperando tú de esta relación? Porque Lilith quiere honestidad absoluta. O sea, Lilith quiere que tus relaciones sean realmente porque te nacen. si estás en una relación por no sentirte sola, por no sentirte solo, por algún tipo de codependencia, por miedo, por lo que sea, ese tipo de relaciones que no se sostengan en algo auténtico y real, se van a tensionar un montón, un montón, un montón, un montón. Insisto, cualquier tipo, estoy con este socio, en realidad ya no quiero seguir trabajando con esta persona, pero me da mucho miedo soltar este socio, este socio, porque no sé, ¡pah! se tensiona, ¡pum! ¿Ya? Laboral, por eso te digo, es cualquier tipo de vínculo. También, Lilith en Libra te va a decir, no puede ser que tengas que negar quién eres tú para poder vincularte. O sea, te dice, no te sobreadaptes al punto de construir una máscara que no es real en tu vínculo. Insisto, cualquier tipo de vínculo. La rabia que podemos tener dentro de nosotros porque no estoy siendo honesta, porque no estoy poniendo límites es que mucho cuidado con los límites, con poner límites, Lilith en Libra te dice, aprende a decir que no, aprende a decir lo que te molesta, pero también no abuses de las otras personas y traspases los límites de las otras personas. Si tú eres una persona que tiende a sacrificarse mucho, dando mucho en el amor y te sacrificas a ti misma o los vínculos, cualquier tipo de vínculo, Lilith en Libra se va a enfurecer. Por el otro lado, si tú eres alguien que tiende a tomar mucho de los vínculos y das poco, vas a sentir que las otras personas se enfurecen contigo porque no está habiendo un equilibrio real en los vínculos. ¿Ya? También, esto es muy importante y yo creo que este es un tema central para el segundo semestre de este año. De hecho, está mi libro ahí Sanando las relaciones de pareja, Sanando las relaciones de pareja. Búsquenlo en Amazon. Les dan muchos consejos. Pero, ¿qué es un tema central? Romper la idea de Disney de lo que es el amor. El amor, vivimos el amor en un mundo dual. Es decir, el amor tiene su lado luminoso, su lado oscuro. Lilith en Libra te dice, y también con Venus oposición Plutón que ya se viene, ya les digo que se nos viene Venus oposición Plutón también la primera quincena y todo esto que estoy diciendo yo, Venus oposición Plutón lo va a aumentar un montón. Ya, se los digo, por si acaso. básicamente las relaciones tenemos que aprender a sortear el conflicto y los vínculos. Tenemos que entender que cada cierto tiempo la relación tiene que entrar en crisis donde probablemente hay cosas que ya no quiero que sigan, hay cosas que me molestan o me va a provocar una crisis y a mí hay una relación que va a querer movilizar algo que tengo una herida o trauma, algo desde la infancia del inconsciente. O sea, creer que las relaciones son paz y amor y estar buscando una relación feliz, mágica es una falsedad y hoy en día en esta edad esta era tan plástica tan falsa donde todo es rápido e inmediato donde a la primera crisis red flag salgo corriendo no, no, no funciona así. Las relaciones te van, implican cierta dosis de conflicto y justamente cuando le tenemos miedo al conflicto tenemos miedo a realmente contarnos la verdad de lo que está pasando ¿sabes? que te quiero expresar que me está pasando esto o contarnos la verdad en realidad se me están activando miedos muy fuertes en esta relación y ni siquiera tienen que ver contigo son mis miedos o incluso puede ser que esté soltera esté soltero pero tengo miedo igual en los vínculos en el amor ¿me entienden? tengo heridas todo ese tipo de patrones tenemos que ser capaces de mirarnos con honestidad o si no nos vamos a desilusionar vamos a estarle siempre a culpa a la otra persona que no es lo suficientemente evolucionada porque si estuviera con alguien evolucionado la relación sería mágica armoniosa y pacífica Little Libre dice eso no es verdad ni es verdad las relaciones necesitan crisis y transformación y como lo gestionamos es clave ¿ya? también ¿qué te va a decir Little Libre? el negar quien eres tú olvidemos los vínculos tú tú como persona te dicen que el negar quien eres tú en pos de la armonía no te va a funcionar o sea ya lo habíamos dicho con los dos unes Libre no seas excesivamente conciliadora de hecho lo más sano es tratar de manifestar lo antes posible cuando algo te molesta y tratar de manifestarlo de una manera educada porque si no lo haces vas a terminar explotando también ojo a nivel de imagen personal y de belleza y elista en Libre dice al carajo con lo que la sociedad y el colectivo dice que es bello y atractivo Little Libre te invita por ejemplo a hacer un cambio de imagen radical radical o que tú muestres partes tuyas que muchas veces no querías mostrar en tu propio imagen por lo que dijeran los demás por lo que opinaran los demás o por generar un rechazo a lo que los demás te julguen y te critiquen por tu imagen ¿ya? miren te estoy dando pero consejos 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 este video tiene mucho y métanse a ver el video de youtube mío con Zaira García que está en youtube donde analizamos y dicen libre así pero completo aquí esto fue un cocktail un cocktail simplemente un canapé ¿ya? ahora para cerrar este video para que no me quede tan largo esto tenemos que tener claro también que está Venus en oposición a Plutón del 7 de julio al 19 de julio todo lo que yo he dicho para las relaciones se va a intensificar ¿qué es lo primero que podemos ver con Venus oposición a Plutón y también en tu vida? básicamente que nuestra tendencia a la intensidad y al drama puede aumentar ¿qué significa Venus oposición a Plutón? que tenemos Venus sin Plutón y otras veces tenemos Plutón sin Venus ¿qué significa? que podemos oscilar cuando estamos Venus sin Plutón de estar en estado de felicidad de gozo y de placer donde no hay ningún conflicto no hay ningún drama pero de repente así de rápido nos vamos a la otra polaridad y nos vamos a la polaridad de la intensidad del drama de la frustración del enojo del resentimiento y sentir que está todo mal que no estoy siendo feliz entonces oscilecciones dramáticas vamos a estar como una telenovela de repente entonces uff respira para que esta intensidad no te tomen insisto oscilar entre la felicidad y el drama ya sea que estés sola solo y de repente estés muy feliz y de repente estés muy frustrada o enojada resentida o lo otro también a nivel solo sola que te pase o tus relaciones de pareja también ¿qué es lo que pasa con Venus oposición a Plutón? y esto es central ojo con tu nivel de demanda de demanda a nivel individual con Venus oposición Plutón lo puedo querer todo y justamente también caigo en el drama porque como lo quiero todo y no lo tengo todo dejo de gozar y disfrutar lo que tengo entonces es muy importante que escuches mucho tus necesidades porque Venus entra en Leo el 11 de julio que te conectes con tu niña juguetona tu niño juguetón creativo y que lo escuches la visualices y le digas a ver niña juguetona dentro de mí niño juguetón dentro de mí ¿qué quieres hacer? porque si no con la oposición de Plutón es que voy a esperar que sean otras personas los que le den a mi niña y mi niño lo que quiere juguetón que me entretengan que me hagan sentir especial que me hagan sentir vista visto estas oscilaciones dramáticas especialmente con Venus en Leo tienen que ver cuando siento que mi pareja o para otras personas no soy vista no soy reconocida no soy suficientemente valiosa y empieza a haber una parte muy narcisista que tenemos todos entonces gran parte del drama surge de sentir que no es suficiente para mí dátelo dátelo es fundamental que tú te des tiempo estos días para darte lo que necesitas que te dije hasta el 17 de julio hasta el 19 de julio y también darte cuenta cómo puedes ponerte demasiado demandante con tu pareja y le pide y le pide y le pide y eres fácilmente herida si no hizo algo también podemos con Venus en Oposición Plutón el tema de la manipulación y control te doy pero te pido algo cambio con Venus en Oposición Plutón de repente cuando estoy en la buena le doy de todo a mi pareja pero inconscientemente y esto es una tarea que tú vas a si estás en pareja estás con amigas amigos o estás en relaciones fíjate cuando das inconscientemente esperando que te den algo a cambio o que te quieran o te valoren cuando estés dando algo esperando eso no lo hagas mejor no dar si es esperando eso ahora si vas a dar y realmente te das cuenta no esto lo estoy dando porque yo quiero generar que me quieran o quiero que dependan de mí respira 10 veces y a ver si saco eso ¿me nace realmente darlo? si la respuesta es sí ¡dalo! ¿por qué? porque porque esto es Venus Plutón vean mi video en YouTube de Venus Plutón el drama de las relaciones tiene como 4 años pero está más al día que nunca ¿ya? pero es lo mismo esto todo tipo de vínculos todo tipo de vínculos puede ser con tu mamá y tu papá esto o tu hermano o tu hermano si hacemos esto el nivel de si realmente tenemos esta honestidad al dar va a haber menos drama de reclamar y también ojo cuidado con los juegos de poder de poder quien manda quien controla se pueden activar muchos juegos de poder entonces hay que darnos cuenta de que de que si en este periodo a lo que más le tengo miedo es al drama y al conflicto vincular o que se vaya la relación o que se termine la relación y la quiero controlar para que sea como yo quiero es una receta del desastre en un periodo con Lilith en Libra y Venus Plutón las relaciones van a entrar en crisis de transformación y eso puede ser muy sano si soy capaz de también en este periodo decirle a mi pareja ¿sabes qué? se me está activando este miedo ¿segan honestos de qué les pasa? a ustedes si ni siquiera cumplan al otro me estoy insegura tengo vergüenza me siento no vista no visto no me siento reconocido háblenlo o si hay algo en su relación que ustedes sienten que no da más háblenlo exprésenlo no le tengan miedo a lo que eso puede generar ¿ya? esto es un periodo una oportunidad a nivel individual para darte lo que realmente quieres es dátelo ya te lo dije dátelo juega con tu niño interno entre las relaciones esto es un periodo para asumir tus propias heridas y traumas y no tirárselas a la otra persona somos expertos nos pasa a todos nosotros pero no se juzguen si les ocurre a ver estos celos son realmente porque mi pareja está haciendo algo o porque se me está activando esta sensación de rechazo es porque mi pareja realmente está haciendo algo o porque yo tengo algo aquí que se me está abriendo en este minuto las esencias florales que voy a hacer son especialmente para los temas de los vínculos ¿ya? también las pueden descargar y eso ya saben está la novela Gaia está el libro Sanando las Relaciones que lo quieren buscar si quieren temas de laología y relaciones y está el curso gratuito y la formación online un besito grande se me cuidan todos todas todos todes que estén muy bien chau 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 Gracias.